La tarjeta Cloud RC-Card 100 es un componente adicional para la administración remota de los UPS. Al insertar esta tarjeta en la ranura de expansión en la parte posterior del UPS, los usuarios podrán agregar el o los UPS al software PowerPanel Cloud, permitiendo la supervisión y administración remota a través de un portal web seguro o aplicación móvil. La tarjeta RC-Card 100 es Plug & Play para una instalación rápida y fácil. Además, es intercambiable en caliente, lo que permite sustituirla sin interrumpir el funcionamiento general del UPS. ¡Gracias!